Mamá, mamá, yo quiero una popeta, mamá, yo quiero una popeta Está bien, hija, vamos a comprarla Señor, ¿de qué sabor tiene la popeta? Llevo de queso y caramelo ¿De qué la quiere usted? Joy, la hija, ¿de qué la quiere? Mamá, yo quiero esta, mamá, yo quiero esta ¿Por qué tienes que portarte de esa forma, Joy? Y ser tan grosera ¡Tome, señor! Mamá, mamá, compréme una michelada, mamá, compréme una michelada Pero, Joy, si te acabo de comprar una popeta, yo no tengo más dinero para estar comprándote todo lo que tú quieres Mamá, esto no me gusta y ahora quiero una michelada Porque siempre tienes que estar haciendo berrinche, Joy, pero está bien, vamos a comprar la michelada Señor, ¿qué precio tienen las micheladas? A $10,000 y a $5,000 Señor, ya miro si me alcanza para que me venda una Yo y la hija, mira, no me alcanza, vamos y te compramos otra cosa Tranquila, señor, si quiere yo le puedo vender una por ese precio Yo no quiero una barata, mamá, yo lo que quiero es una de las más costosas Señor, ¿y usted por qué permite que a su hija le hable así? Usted tiene mucha razón, señor, pero tranquilo, que ahora como castigo no le voy a comprar nada Au, mamá, que no me vas a comprar nada, ahora me das berrinche que te voy a armar para que te dé pena Ah, 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 ah.